Nadie está exento de caer en una extorsión, por eso la invitación es siempre a denunciar y dejarse asesorar por los que saben, los grupos GAURA. Cuando nos buscan, cuando llegan a nosotros, nosotros los asesoramos, lo primero que va a hacer la persona es entrar en una tranquilidad cuando habla con nosotros, porque nosotros somos los especializados en eso y sabemos decirle las cosas a las víctimas. Y ellos entienden que ya es una modalidad, el problema es cuando están solos, cuando están solos y se encierran en ese mundo, creen todo lo que ellos les dicen. Más del 90% de los casos de extorsión denunciados se resuelven de manera exitosa, pero si nos asesoramos mal, la situación se puede convertir en toda una pesadilla. Cuando la persona de a pie sufre una situación de extorsión, llegan los mejores amigos y los familiares más queridos con los peores consejos del mundo. Pague, a mí ya me pasó eso, eso se trata de una intimidación donde el delincuente lo ve a usted como una oportunidad de negocio. Si mi víctima me da plata una vez, me tiene que volver a dar dos veces, tres veces, cuatro veces. Por eso la mejor forma de evitar ser víctima de extorsión es la prevención, cuidar lo que publicamos y dar aviso siempre a las autoridades. Vayan a la Fiscalía General de la Nación, nosotros estamos 24-7 para ustedes, es nuestra razón de ser. Estamos para servirle a ustedes. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.